Hola, soy Sarpegun, y hoy estoy aquí para enseñarles la teoría del dibujo y el funcionamiento de un aerosol. En este segundo capítulo veremos los conceptos básicos de la teoría del dibujo y aprenderemos a utilizar un aerosol. Para entender la teoría del dibujo hay que entender tres conceptos. Uno de estos es el punto. El punto es la expresión mínima dentro del dibujo. Es aquí cuando se empieza a formar una imagen. El punto puede ser utilizado en distintas formas, en imagen, en coloreado, en dibujo, etc. A continuación te mostraré una imagen de cómo puede ser utilizado el punto. El segundo concepto es la línea, que es la continuación del punto. Es aquí cuando podemos darle dirección o magnitud. Es decir, puede ser vertical, horizontal o diagonal. Y estas pueden ser curvas o rectas. Y el último concepto es el plano, y estos se clasifican en triángulos, cuadrados o círculos. Es decir, figuras geométricas. A continuación vamos a analizar cada uno de estos conceptos utilizando aerosoles. Los materiales necesarios para la realización de esto van a ser una mascarilla, válvulas de distintos tamaños que a continuación vamos a analizar cada una, y aerosoles. En este caso vamos a trabajar con la marca Loop, que puedes encontrar en Jafkelen. Si vas a trabajar en un lugar cerrado, te recomiendo mascarilla. Partimos reconociendo el aerosol, lo agitamos y vemos su válvula. En este caso, trabajaremos con la que viene. La distancia es importante dentro del funcionamiento de un aerosol. Esta va a determinar como la pintura se dirige hacia la superficie que queremos pintar. Te recomiendo siempre paralelo a la superficie, y ocupar una paleta para empezar a probar los aerosoles. En primer lugar partimos con puntos, y seguimos con líneas, horizontales y verticales. Luego dejamos un lugar para practicar pulverizado. Aquí estamos con una válvula fina, lo que nos permite un mayor control. En este caso, vamos a probar una New York Fat Cap, que es una válvula más ancha, la cual nos permite largos trazos, con mayor pintura y mayor presión. Te recomiendo alejarte de la superficie para probar esta válvula. Seguimos con otros colores y volvemos a ocupar varias válvulas. Te recomiendo varios ejercicios siguiendo distintos patrones para lograr distintos resultados. Aquí podemos ver como pulverizar un color al lado del otro nos permite un degradé. ¡Gracias! 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 Bueno, y esto sería un poco la teoría del color y los conceptos básicos para aprender a utilizar un aerosol. Espero les haya servido y estén atentos que en el próximo capítulo veremos cómo fabricar un bastidor y cómo pintar este. ¡Suscríbanse a mi canal para más contenido! ¡Gracias! 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 Gracias.